Al observar la naturaleza, encontramos numerosos tipos de organismos y diversos factores físicos del medio. A través de la ecología, el hombre estudia las relaciones entre esos organismos y las interacciones con distintos factores físicos del medio. Para realizar dicho estudio, la ecología investiga las características y el funcionamiento de los ecosistemas. Cada ecosistema comprende tanto a los diferentes organismos que habitan en un área determinada, como el medio físico con el cual interactuar. Las interacciones entre los componentes de un ecosistema se pueden dar en espacios tan pequeños como en un estrecho cuerpo de agua. En una planta. En una parcela grícola. En una recife de coral. En un bosque. La ecología es importante para el hombre, ya que con su actividad ha afectado la estabilidad de los ecosistemas. Esta nos permite conservar y aprovechar de forma racional diversos recursos naturales que se encuentran en los distintos ecosistemas. A lo largo de este núcleo, hemos analizado diversos aspectos de la estructura y funcionamiento del ecosistema. A través de la integración de estos aspectos, nosotros podemos identificar algunos componentes importantes de ellos en nuestra comunidad. El ecosistema para este estudio se divide en factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos los organismos de las diferentes especies que habitan en un lugar determinado. Estos, se agrupan en poblaciones, o en su conjunto, constituyen la comunidad. Una comunidad se caracteriza por su diversidad y abundancia de especies. Por sus formas de crecimiento y por el tipo de interrelaciones que se dan entre los individuos de la misma especie y también con otras especies. Los factores bióticos son todos los componentes de naturaleza física o química que forman el medio. Por ejemplo, la temperatura. El suelo. La luz. La humedad. El compuesto y elementos químicos, como el agua y el carbono, el nitró. Al igual que los factores bióticos, estos participan en gran variedad de procesos dentro del ecosistema. El agua y el carbono durante su movimiento por el ecosistema intervienen en los procesos de la fotosíntesis y la respiración. Un ecosistema por pequeño o grande que sea se compone de factores bióticos y adióticos y representan la base del funcionamiento de cualquier ecosistema. Ya no de qué manera acción es el componente. El funcionamiento de todo ecosistema precibe del movimiento de materia y energía entre sus componentes. Así, a través de la interacción entre todos los factores bióticos y adióticos, se da el flujo de la energía y la transferencia de materia. Entre esta gran variedad de relaciones, se encuentra la predación, la cual se puede representar como labones o niveles trópicos. La energía entra al sistema a través de los productores o autótrofos, principalmente. Los productores o autótrofos constituyen el primer nivel o eslabón trópico. El segundo nivel lo ocupan los organismos que se alimentan de los productores, llamados herbívoros. Y el tercer nivel lo constituyen los carnívoros, cuales consumen a los herbívoros. Todos los organismos al morir, a través de hongos y bacterias, son descompuestos a sustancias que pueden ser utilizadas de nueva cuenta en el ecosistema. Todo este proceso se puede representar a través de una pirámide. Esta representa la transferencia de la materia y la energía dentro de un ecosistema. El ser humano, a través del estudio de los factores bióticos y adióticos y la interrelación de estos en los ecosistemas, ha aprendido a utilizar gran variedad de recursos en su beneficio. Por ejemplo, en actividades como la agricultura, se requiere de cierto conocimiento del ciclo del agua para sembrar en una época adecuada. Es necesario el desarrollo de diversos métodos para el aprovechamiento del agua en los cultivos agrícolas. Algunos de estos emplean plantas leguminosas como el frijol para suministro de nitrógeno. Otros cultivos utilizan los restos o desechos de diversos organismos como abonos. En cultivos como el café, además, se requiere la protección de la radiación solar a través del follaje de otras plantas. Por lo general, en la mayoría de los cultivos agrícolas, es necesario aplicar diversos métodos de control de plagas. Estos métodos son el resultado de la observación del modo de vida de los organismos. El conocimiento de la forma en la que viven los individuos permite el desarrollo de diversas actividades como la pesca, ganadería y la explotación forestal dentro de un aprovechamiento racional. Así, el hombre asegura su beneficio y permanencia a lo largo del tiempo. A través de la identificación de los factores bióticos y abióticos se estudia y se aprovecha a los ecosistemas. Todos los seres vivos de un ecosistema se relacionan con los factores abióticos como el agua, la luz, el aire, el suelo, o con otros individuos de la misma u otra especie. Los factores bióticos y abióticos presentan una gran variedad de relaciones entre sí para que el ecosistema pueda existir. Todo esto es posible gracias al flujo de la materia y energía a través de ciclos y su organización en niveles tróticos de los seres vivos. Conocer las diferentes relaciones que se presentan en un ecosistema permite el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Los estudios ecológicos ayudan a dar solución a los problemas del ecosistema de tu región. Tú puedes aplicar estos conocimientos de la ecología. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!